Señores, aquí estamos con el señor Mariquero en el campo pesquero del Caracol Para invitarlos a que visiten La Pitaya, la Pitaya Redonda, chavalos Ahí en el Mexicali El Mexicali, donde van a estar ahí Los callitos de Rovalo Hay para que vayan a probarlos, para que vean Que lo que sale en los videos que hacemos Es literal lo que les digo Literal Literal, que es literal lo que les digo sobre los callitos de Rovalo En la Pitaya Redonda, el Mexicali Es positivo Y ahí los van a tener Y a todos los que den un deleite bueno Que le va a dar su paladar Exquisito, sabroso mi Lencho En la Pitaya Redonda, el Mexicali Muy bien Que buen trago Y eso que lo traías de ganado Y no cayó parado Pues no cayó, que bueno Porque cuando están parados, es amanecida Es amanecida Y no lo quiero hacer Nada Nada Cumplí con mi morenita Hasta el festejo Hasta las 3 de la mañana Y a dormir para descansar Lencho Oye Mariquero, quiero que envíes un saludo para Sabinas Coahuila Al señor Félix Romo Para mi compa Félix Profesor Oye, 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 oye Por el nombre que me estás dando Félix Romo Quiere decir que es mi primo Es tu primo Es mi primo Porque yo, porque yo me llamo Porque yo me llamo Wilfrid Me he pedido Romo Ya ves Pues compa Félix Romo, primo Muchas felicidades Y que les diga a los muchachos de la prepa Que le pongan ganas Pónganse las pilas plebes Pónganse las pilas plebes No sean tontos Es el patrimonio que se les puede dejar Hijo de su puta madre A sus padres A ustedes Nada más Pónganle ganas No sean tontos Pónganse a estudiar Échenle ganas Porque si no les echan ganas Jodios están jodidos Así de fácil Y compa Félix Pues un saludo ¿De quién? Pues mire De su parte el compa el mariquero Y su nietecito el gemelo Que ya está el otro Y para recordarle de nuevo Pitaya Redonda Pitaya Redonda Al Mexicali Callitos de robar Los chavalos Échenle ganas Aquí están a todos los que dan ya Ahí los invitamos